Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia para jugar con el Nacional de Chile? Y la segunda pregunta es, ¿es lo que está pasando en el equipo de Liverpool en octubre, el 17 de octubre? ¿Es lo que está pasando en Chile en octubre el 14 de la mañana? ¿Es lo que está pasando en el 15 de octubre? ¿Es lo que está pasando en el equipo de Liverpool? ¿Es lo que está pasando en Chile? No tiene mucho tiempo para recuperar. Espero que lo recupera bien para el juego contra el Liverpool. Si no recupera bien para el juego contra el Liverpool, va a ir a la mesa. No hay otra solución. ¿Es lo que está pasando en Chile? No, creo que el equipo de Colombia ha organizado para él todo. Creo que siguen el protocolo de FIFA para el virus. Y tenemos que respetar y aceptar que van a cuidar de los jugadores para este tipo de viaje. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, muchas gracias. Eso termina el fin de la abierta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!